Hola a todos. Me presento. Me hago llamar Night Sakié, pero pueden llamarme Sakié. Comenzaré a hacer vídeos de vez en cuando sobre algunos temas que me interesen, pero no venimos a hablar sobre eso. Hace tiempo vi unos vídeos que explicaban el origen de los Pokémon. Sin embargo, solo explicaban a los primeros 151. Se me ocurrió entonces hacer algo parecido, pero con los 156 Pokémon de la quinta generación. Si bien, comenzaré a explicar desde el comienzo de la Pokédex de Unova. El primero sería Victini, el Pokémon de la victoria. La apariencia de Victini me recuerda mucho a un conejo, pero por el aspecto de sus orejas también se parece a un zorro, en especial con la especie Fenecus Zerda. Podríamos decir que es una combinación de ambos animales. Pero también hay más. La forma en letra B que tienen sus dos orejas recuerdan mucho a un platillo japonés llamado Usagi Ringo, que es una manzana partida en forma de B en el diseño de Victini. Podemos ver que tiene dos pequeñas alas, esto podría ser una referencia a la diosa romana Victoria, que como su nombre lo dice, es la diosa que traía la victoria y los triunfos. Una descripción muy parecida a la que dice la entrada de Victini en la Pokédex. Otro posible origen de este Pokémon es el de una bomba atómica. Aunque se escuche algo extraño, pero la entrada de la Pokédex explica que irradia abundante energía y que trae victoria a todo entrenador que lo posee. Si observamos bien a una bomba, podemos darnos cuenta que contrae mucha energía para poder explotar, quizá relacionado al tipo fuego. Por otro lado, podemos darnos cuenta que para construir un arma tan poderosa como una bomba atómica se requiere de mucha inteligencia, haciendo posible lo del tipo psíquico. El siguiente a tratar sería el inicial de tipo planta, Snivy. El aspecto de Snivy podría estar basado en la serpiente Oxybelis fugidus, que tiene unas escamas demasiado verdosas. Otro parecido que tiene es con la especie Aetula nasuta, por su alargada y picuda nariz. ¿Pero cómo puede ser una serpiente si tiene brazos y piernas? Bueno, pues yo digo que Snivy y sus evoluciones son una referencia a la evolución de reptiles con extremidades a reptiles sin ellos. Algunas teorías evolutivas postulan que las serpientes actuales vinieron de reptiles con extremidades que poco a poco las fueron perdiendo por varias razones. Así es como vemos que Snivy tiene cuatro extremidades que puede usar perfectamente y como a partir de serbain, empiezan a encogerse y para serperior son tan pequeñas que no pueden usarse. Por otro lado, el tipo de planta que lleva en la cola podría ser una estrelitzia, o también llamada flor de pájaro. También podría ser una heliconía. La última evolución de Snivy es completamente una serpiente de gran tamaño. Su parecido recuerda mucho a Coralus caningus, la boa esmeralda. Como había dicho antes, la teoría de la evolución de lagarto a serpiente se ha podido sostener debido a que algunos tipos de boas y pitones conservan dos pequeños picos en la parte de abajo que pudieron haber sido extremidades. Serperior tiene dos pequeñas hojas que alguna vez fueron sus brazos. Al igual que sus pre-evoluciones, las plantas que lleva en su cola pueden ser estrelitzias. Sin embargo, dejando a un lado todo lo natural, parece ser que la personalidad de Serperior esté inspirada en la realeza europea, especialmente con la francesa. El diseño de su piel recuerda a bordados europeos del siglo XVII. Entonces Serperior podría ser la representación de algún señor feudal europeo. Ken Sugimori también afirma que se inspiraron en La Rosa de Versalles, un anime que nunca conocí hasta ahora, para hacer a Serperior. La siguiente familia evolutiva es la del inicial de fuego, Tepic. Es muy fácil darse cuenta que está basado en un cerdo, quizá en un próximo jamón ahumado. Ya, solo bromeo. Su diseño de colores podría estar basado en el cerdo Saddleback, una raza creada en el siglo XX tras la combinación de la especie SX-USX. Ken Sugimori explica que el diseño de esta familia evolutiva se basa en el estilo chino. Recordando un poco en la cultura china, el Zodíaco tiene 12 animales y 5 elementos. Cada año se simboliza con un animal y con un elemento. Uno de los animales es el cerdo, y uno de los elementos es el fuego. Si bien, no es el único Pokémon que está basado en el Zodíaco chino, otros Pokémon como todos los iniciales de fuego están basados en esto. Como por ejemplo Charmander, que sería el dragón de fuego. Kibaba, que sería un ratón de fuego. Torchic sería el gallo. Chinchar el mono. Tepig el cerdo, y por último Fennekin que sería el perro. Pero continuando con Tepig y sus evoluciones, Pignite y Mboar son una referencia a la obra china de peregrinación al oeste, la obra china más conocida y que más ha influenciado en Asia Oriental. En este libro existe un personaje llamado Subayie, un demonio mitad cerdo mitad humano, el cual es un maestro en las artes marciales. Posiblemente ese sea el origen del tipo lucha. Terminando ya con esto, Sugimori dice que se basó en otra novela china llamada El Romance de los Tres Reinos para crear a Mboar. Finalizando con los iniciales, hablaré sobre Osawut y sus evoluciones. Osawut está basado en una nutría marina con un aspecto más agradable y lindo. Sus evoluciones están basados en los samurái, guerreros japoneses de la era feudal. La concha que tiene en su pecho es la forma en como las nutrías reales se comen las ostras. Ellos flotan boca arriba y ponen las conchas de las ostras en sus pechos para golpearlas con rocas. Sus evoluciones de Oti Samurot, como había dicho antes, son samuráis. Las dos conchas que están a los costados de sus piernas, pueden ser una referencia a los Tsenjutsu, un tipo de arma parecido a un abanico utilizado por los guerreros. Pero si bien, el cambio de Dewota Samurot tiene un cambio grande, o al menos para mí. Pues Dewot deja de ser una nutría y se convierte en un león marino. Samurot sigue basándose en un samurái o en un Shobun, otro tipo de guerrero japonés. La concha que trae en su cabeza puede ser la de un Murextrapa, una especie de caracol marino. También podría estar basado en un narval, pero no lo creo posible ya que se parece más a un león marino. De los siguientes Pokémon no hay mucho que hablar, pues Patrat y Wachock tienen un origen evidente. Patrat está basado en un perro de las praderas o en una abilla. Mientras que Wachock se parece más a un suricato. Estos animales son conocidos por ser guardianes de sus colonias, en especial este último. Tampoco hay mucho que decir sobre los siguientes Pokémon, la familia evolutiva de Lillitude, Herdier y Stutland. Parece que están basados en el perro Yorkshire Terrier, una raza originaria de Inglaterra, especialmente de Escocia. Sin embargo, Stutland podría ser la combinación de las razas Maltese, Shih Tzu y la raza antes mencionada, Yorkshire Terrier. Además, el nombre de este Pokémon suena muy similar al nombre en inglés de Escocia. Poo Ploin está basado en el gato doméstico de color negro. En las culturas occidentales, un gato negro simbolizaba mala suerte o el avisamiento de futuros males. Algunos creían que ellos traían la enfermedad y la muerte. Últimamente se le ha visto retratado como la mascota de brujas o como la forma verdadera de éstas. Su evolución Lleopard está basado en un gato leopardo, una especie de gato salvaje que habita en las regiones del suroeste de Asia. Pero por las manchas que tiene en su cuerpo, podría tratarse también de una pantera negra o de un jaguar. Para los siguientes Pokémon es necesario recurrir a una escultura japonesa que puede tener muchos significados para quien la vea. Se trata de la escultura de los tres monos sabios, del cual el crío de monos Panseish, Panseer y Panwood están basados. La escultura muestra a tres monos. El primero tapándose los oídos, el segundo tapándose la boca, y el último cerrando los ojos. Estos tres monos podrían tener un significado filosófico que sería no oír el mal, no hablar del mal, no ver el mal, basado en un código chino llamado Santain. Panseish sería el primer mono, el que se tapa los oídos. Si nos fijamos bien en su sprite animado, se toca las orejas. Panseish sería el mono de no hablar del mal. Su sprite animado es el único del trío de monos que abre y cierra la boca. El último mono es Panpur que está basado en el mono de no ver el mal. El y su evolución siempre tienen los ojos cerrados, representando al tercer mono sabio. El posible hecho de que este trío de monos tenga los tres tipos elementales es porque los tres monos sabios también tienen una especie de ventaja y desventaja. Me explico. Y si cierras los ojos, puedes hablar, pero no puedes ver. Sobre Muna, no estoy muy seguro acerca de este Pokémon, pues su aspecto no me recuerda a nada. Si bien, la descripción de la Pokédex menciona que se come las pesadillas de los humanos para que estos los olviden. Esto es muy parecido a la descripción que tenían los Baku, criaturas mágicas de la mitología japonesa. Los Baku eran seres mitad elefante, mitad tapir, mitad cerdo, mitad tigre, entre otros animales. Que comían los sueños de las personas. Se dice que si no recordabas tu sueño, un Baku se lo había comido. También el Baku era responsable de que las personas tuviesen pesadillas. Muna también parece estar inspirado en otro Pokémon que también está inspirado en el Baku, hablo de Drowsy. Verán, en la primera generación, hay una chica que al hablar con ella menciona que le gustaría un Pokémon colorido y con muchas flores. Esto puede haber servido para que 15 años después, tomaran esa idea y crearan al Pokémon Muna. Incluso, cuando la quinta generación aún no había salido a la venta, muchos fans especulaban que Muna era pre-evolución de Drowsy. La evolución Musarna parece soplar humo por esa cosa que parece ser su nariz o su boca. Podría estar basado en los Coro, un tipo de vasijas donde se ponía el incienso para quemarlo. La verdad es que no sé mucho acerca de este Pokémon. Pit. Dove es otro Pokémon muy fácil de reconocer, pues está basado en una paloma o en un gorrión. Sobre su evolución Tranquil, su aspecto parece estar inspirado en Sagittarius Serpentarius, también llamado Pájaro Secretario. Aunque por la descripción que dice la Pokédex, también puede ser una paloma. Un Senfan tiene dos variantes de género, esto es un dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es un tipo de diferencia biológica entre el macho y la hembra de alguna especie animal. Un ejemplo de esto en animales reales sería la melena que trae el león macho, ya que este mechón de pelo solo está presente en los machos y no en las hembras. El macho de un Senfan recuerda a un Faizan verde, el ave nacional de Japón. Por otro lado, la hembra podría ser un Tragopan, una especie de Faizan que también presenta dimorfismo sexual. Para finalizar con el vídeo hablaré sobre Bliche y Sextrica. Es obvio que están basados en una cebra, pero ¿por qué reciben el tipo eléctrico? La respuesta posiblemente está en los caballos del dios del sol Helios de la mitología griega. Los antiguos griegos personificaban al sol como un hombre llamado Helios, que cabalgaba en un carro tirado por varios caballos. Varios filósofos griegos les dieron nombres a los caballos, algunos los relacionaban con la luz y otros con el fuego. Eúmelo de Corinto, un poeta antiguo, le dio nombres a dos caballos, Bronte y Esterope. Ambos eran los caballos del trueno y de la luz. En la versión japonesa del juego, la especie de Sextrica es Pokémon de la luz y del trueno. Ya he llegado a investigar el origen de los primeros 30 Pokémon de la Pokédex de Unova. Espero que les haya gustado el vídeo y ojalá pueda terminar de investigar a toda la Pokédex. En fin, adiós y hasta la próxima.